El internet lo usan poquito, pero cuando tienen la panta prendida, pues, ¿entienden? Pero el que se trepa en la punta del cañón ese es bien fácil de matarlo, de eso todo apunta para allá y ¡pam! Yo no puedo ni nada, ni nada. Baja, si me... ¿Te imaginas que aquí me saqué la malita nuclear de una vez y por todas? ¿Te imaginas que aquí me saqué la malita nuclear de una vez y por todas? Acha, me saqué yo una vez, que es un clan, cabrón, lo que pasa. Acha, iban a estar por aquí y por allá, por acá, por acá, ha, sí, jaja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! esta en el tren y le ponemos a nosotros yo te habia visto ya que tu te crees no te habia visto cuanto cabrón no esta esa de arriba por el tren silenciado a las cabronas pistolas cabrona mas todavia sacase la peluca joteame cabron que se que me vas a shotear para que enviie otro pan a buscarme no se que estan respondiendo en la casa verde de esa mano ah se te repone el tren lo baje del tren que carajo en el puente maldita mierda esta aqui cabron ahi esta buena buena maldita metiste a uno ahi con el nate mate a uno no 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 se ha pescarao para allá abajo dale para allá abajo para allá bájate la peluca que tengo a te cabrón hay poder están todas aquí mira tengo este aquí tengo este ahí y tengo este dentro de la casa aquí y no lo veo está dentro de la casa está dentro de la casa ahí arriba tengo una arriba por favor ayúdame arriba bien, 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 bien bien, bien trape a alguien arriba conmigo para que me defienda ya cuando se trepen lo tengo tengo al otro necesito a alguien que se trepa ahí arriba alguien que se trepa ahí arriba ay cuñete esa granada lo tengo, lo tengo, lo tengo paratroopers en la caja aquí los paratroopers me voy para el carajo de aquí tengo esta área más caliente que el culo de anacacho me voy, me voy, me voy, me voy, que puedo sacar la nuclear, me voy fuera del equipo, fuera del equipo puedo sacar la nuclear, puedo sacar la nuclear, vamos, vamos, paratroopers por favor, por favor, por favor, por favor, paratroopers por favor, por amor de dios donde están ellos pride por favor, ahí está la mina no, no, me están disparando uy, me voy de aquí dije marca, uno arriba, uno arriba, uno arriba, uno arriba uno arriba te tiro, te tiro, por ahí, enfrente paratroopers, vamos, uno más Ese maldito Himal que me va a costar el juego Ahí está, saqué esto Por favor, yo creo que saco la nuclear ahora Qué difícil es esto Acabó ya, qué chocha, me faltaban tres, cabrón Es bien difícil esa mierda La FG-42, es bien difícil esa mierda, mano Con control de esa mierda, mano Una mierda Se acabó, o se acabó el juego primero O esa mierda se acabó primero Próximo 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 Próximo